Hay que ser valiente para buscar respuestas a la pregunta más importante de tu vida. Yo no soy tu padre. Porque puede que lo que encuentres no sea lo que esperabas, sino algo mucho mejor. Asunta Serna. Eloy Azorín. Y supongo que me parecería aquí en muchas cosas. Y Santiago Ramos. ¿Tú sabes cuánto hijo tengo yo? En una película ganadora de un Goya. Y de repente siente el relámpago. Como un relámpago. Miércoles 10 a las 10 en 8 Madrid.